Bueno, me llamo Alberto Nasuti, soy instructor de idioma inglés. Digo instructor porque me toca, a nivel particular, enseñar a distintas personas, a distintas edades. Allá por la década del 80, a fines del 80, tuve la idea de crear un software, un nuevo concepto, a través de un amigo, Héctor Ramón, un gran amigo del programador, la idea principal era conseguir un sistema por el cual el alumno pudiese responder y la máquina le dijese si estuviera bien o mal la respuesta escrita y con un apoyo de cassettes en cuanto a la parte oral o de audio. No había MP3 en esa época, no había formatos de esa naturaleza. Se hizo el software con muchos sacrificios, se armó con un menú maestro de 65 lecciones y tuvo un éxito relativo a nivel comercial, pero sí tuvo un gran éxito a nivel profesional de lo que soy yo como maestro, me dio muchas satisfacciones y prácticamente en un disquete de 3 pulgadas y media podía llevar en el bolsillo una persona un curso de inglés básico que tenía todos los elementos, todos los highlights, las características de lo que requería una persona para empezar a estudiar el idioma. Listado de verbos, ejercicio con respuestas, con la respuesta de acierto y error. Te marcaba bien, te marcaba un ok o te marcaba mal y te daba la respuesta, pero sabía que estaba mal porque te marcaba una X.